La agenda es como el paraguas Son de interés de muchas personas Las reuniones que tuvimos con la oposición Lo que hemos escuchado del empresariado Se ponía sobre la mesa el tema, por ejemplo De mujeres y jóvenes que están fuera del trabajo El tema del seguro de cesantía Cómo mejoramos la definición salarial en Chile Esos temas hoy día están Gran parte de los temas que están en la discusión nacional La presidenta los ha incorporado en este programa Este paraguas que es agenda laboral Seguro de cesantía, mesa de empleabilidad, mesa salarial Modernización de la ETA Que fue anunciado hoy día, un proyecto que vamos a presentar El próximo año Y modernización de relaciones laborales Que es el proyecto de hoy Pero ministra, ¿por qué la palabra reforma quedó fuera? Y ahora se habla de agenda ¿Era demasiado amenazante la palabra reforma? ¿Sentía que podía crear un clima de conflicto con los empresarios? Lo que pasa es que estamos hablando de cosas distintas La agenda es el paraguas Dentro del paraguas nosotros tenemos proyectos de cambio De reforma Que es el proyecto de modernización de relaciones laborales Ahora, esa modernización Hay una modernización de relaciones laborales Que hoy día se discute en una mesa en el Ministerio de Hacienda Que es el sector público Nosotros estábamos viendo la del sector privado Que hoy día materializamos con este proyecto de ley Pero la agenda es el paraguas, por así decirlo Donde hay una serie de otras materias Y que nos permite darle respuesta a aquellos que nos dicen ¿Por qué solo preocupación por los asalariados del sector privado? Es que la agenda Nos hacemos cargo de los inactivos Nos hacemos cargo de los asalariados del sector público De los emprendedores Hoy día también de los dependientes del sector privado Siempre responde el gobierno cuando se cuestiona el momento elegido Para esta reforma Que normalmente se dice que nunca es un buen momento Pero la pregunta es Si cuando una economía está desacelerada Como está la chilena Es el mejor momento para una reforma laboral Es el mejor momento Y te voy a explicar por qué Porque lo que nosotros estamos haciendo Es superar una normativa Que viene del año 79 Que generaba condiciones muy nefastas Para la relación entre trabajador y empleador Porque no fomentaba el diálogo Fomentaba el conflicto Cuando en una empresa se fomenta el conflicto Los conflictos tienen un costo asociado importante Es cosa de ver y revisar la prensa Y ver cuántos conflictos se han evidenciado El costo que tiene para un país Lo que nosotros estamos haciendo Es que esas relaciones entre empleador y trabajador Se basen en el diálogo Y todos los incentivos estén para buscar acuerdos Esa agenda cuando O esa modernización de relaciones Que como les digo 40 años que no se había tocado Hoy día lo que estamos haciendo Es poner todos los incentivos Para que las partes se pongan de acuerdo Lo antes posible Y de la mejor manera posible Eso se llama Mejora el clima laboral Mejora la productividad Y cuando tú mejoras la productividad En una empresa Aumentas el empleo ¿Y quién cree que quedó más contento Después de escuchar hoy día Los contenidos de la reforma? ¿La CUT o los empresarios? Yo creo que esta es una agenda buena para el país ¿Pero quién quedó más contento? Más allá del discurso Que es algo bueno para el país Que es pro país Que no es contra nadie ¿Quién cree que quedó más satisfecho En sus aspiraciones? ¿La CUT? ¿Los trabajadores me refiero? ¿O los empresarios honestamente? Yo honestamente creo que hoy día Muchos trabajadores deberían estar contentos De que esta es una agenda Que nos va a permitir hoy día Dialogar en una posición equivalente Pero también muchos empleadores Deberían estar contentos Que lo que estamos haciendo Es facilitarles el proceso de diálogo Si tú le preguntas a cualquier empleador ¿Usted quiere que nosotros Facilitemos el entendimiento suyo Con los trabajadores? Que dicho sea de paso, Mónica Aquí lo que estamos haciendo Es regulando la parte Que tiene que ver Con el entendimiento colectivo No el individual Que sigue subsistiendo Si yo le preguntara A un empleador ¿Usted quiere que yo Intervenga O haga algo Para que las relaciones Con los trabajadores Sean más fáciles Y sean mejores? ¿Quién podría restarse? Entonces sería difícil pensar Que alguien hoy día Sienta que No hay una muy buena noticia Para el país Ministra ¿Se puede asegurar Que estas reformas O esta agenda laboral No va a afectar La generación de empleo en Chile? Mire, esa Más que una respuesta Que le pueda dar la ministra Que de repente alguien me dice Ya, es poco objetiva Si ya está detrás del proyecto Vamos a la evidencia Nosotros tuvimos a Mark Pearson De la OCDE aquí Y me acuerdo que yo le hice la pregunta Y tú sabes que él Me miró asombrado Me dijo Es como raro que alguien Haga una pregunta así Porque Todos los países en el mundo Que han avanzado En modernizar sus relaciones laborales Es porque De ello resulta algo positivo Lo que estamos haciendo Es facilitar encuentros Diálogos Y eso es clima Mejorar clima Y además no hay ninguna evidencia De países Que hayan modificado En este sentido Sus regulaciones Y que hayan desatado Un proceso de afectación Al empleo No hay una evidencia Cuando estamos haciendo cambio De la envergadura De lo que estamos haciendo nosotros O sea Para que la gente nos entienda La legislación Que nosotros teníamos No fomentaba el diálogo A tal punto Yo siempre doy este ejemplo La gente se ríe Imagínate Daniel Que yo te dijera Te divorcias Y después vas a terapia Versus si te digo Anda a terapia Y si no resulta Bueno ahí veremos Las probabilidades De que tú Si ya te divorciaste Y te vas a terapia La posibilidad Que te vuelvan a reencontrar Que encuentros Que son bajitas Nosotros a los trabajadores Le decíamos ¿Sabe qué? Vote la huelga Y después nos ponemos a conversar Hoy día No es lógico Y hoy día Lo que nosotros estamos diciendo Agotemos todas las instancias De diálogo Y solo al final del camino Veamos si es necesaria la huelga Ministra Tal vez Está el ejemplo De la reforma tributaria En la cual se dijo Que no iba a afectar La inversión Ni la creación de oportunidades Y efectivamente Más allá de cuál es el efecto Ha coincidido La reforma tributaria Con un frenazo económico Muy fuerte Por eso muchos empresarios Se preguntan ¿No va a pasar lo mismo Con la reforma tributaria? ¿Y va a haber un efecto Negativo De una reforma Propiciada por el gobierno? A ver Yo creo que ahí Hay que hacer un poquitito Contexto Este proceso De desaceleración Nosotros por las tasas Cotizantes De trabajadores pendientes Esos datos que tenemos La SUPEN Sabemos que viene Desde el segundo semestre Del 2012 Que se pudieron haber Hecho cosas antes Por cierto La presidenta Llegó al gobierno Y dijo Hagámoslas Hagámoslas bien Iniciemos procesos De mejoramiento En materia de productividad De innovación Que son las agendas Del ministro Césped Energética El ministro Pacheco Y en materia de empleabilidad Nos pusimos esta agenda A Daniel Mónica Donde tenemos hoy día Estamos trabajando Con los inactivos Las mujeres y los jóvenes Que tienen una demanda legítima De querer tener un empleo Que tenga un espacio Hoy día en el mundo productivo Donde nos pusimos A trabajar con los desempleados Con un seguro de cesantía Que fue en el marco De un acuerdo Una mesa tripartita Donde empleadores y trabajadores Estaban de acuerdo Con lo que estábamos haciendo Y esta agenda Se enmarca también Dentro de un diálogo Que nosotros hemos hecho Y dentro del cual Lo que nosotros vamos a tener Al final del camino Es una herramienta Para el empleador Y para los trabajadores Para entenderse mejor Y tener menos costos Asociados a los conflictos Este es un buen momento Y yo le diría Que frente al escenario De desaceleración Lo que hay Es un gobierno decidido Impulsar varias políticas Y lo que hay es empresarios Que parece que no están Nada de contentos Porque al menos Andrés Santa Cruz Dijo que De nuevo estaban legislando Solo para quienes Ustedes pensaban Que era su clientela Mire, yo no me voy a quedar En las declaraciones No me voy a hacer cargo Yo lo que he visto Y te quiero ser bien honesta Llevamos ocho meses Y acá estoy aumentando Los meses Antes decía Llevamos ocho meses Porque ha ido pasando el tiempo Y hemos ido reuniendo más Donde hemos invitado A toda clase de actores A la CPC por cierto A la pequeña y mediana empresa Nunca un actor me dijo que no Yo te diría Que yo lo que he visto En estos ocho meses Son actores sociales Dispuestos a sentarse a la mesa Disponibles a dialogar Disponibles a ver Que de estos proyectos Se puede sacar algo bueno Me quedo Pero si no es el diálogo Ministra Lo que ellos cuestionan Es que dicen Dialogaron Pero no escucharon Nuestros puntos de vista No, nosotros entendemos Bajo el diálogo La escucha Ahora yo le quiero decir dos cosas Me quedo con las declaraciones Del diputado Munker Que hoy día dijo Nosotros vamos a hacer Una oposición constructiva Me gusta Me gusta porque sabe Que lo que nosotros Estamos esperando Es que la gente Sea constructiva En un proyecto Que le hace bien al país Y por eso me gustó Ver hoy día Diputados de oposición Que están disponibles A conversar un tema A dar sus señales Sus puntos de vista Nosotros hoy día Incorporamos En esta agenda laboral Temas que hoy día La propia oposición Cuando me vino a dejar Sus propuestas Renovación u Y me decían Capacitación para mujeres Seguro de sustentía Todo eso está Es parte también De los intereses de ellos Y quiero decir Que en el empresariado Yo espero Y estoy segura Porque así fue Durante ocho meses Que los vamos a ver También dialogando En el Congreso El ex ministro del Trabajo Presidente del Partido Socialista Faldo Andrade Dijo hoy que esta reforma laboral Significaba una pérdida de poder Para el empresariado en Chile ¿Es ese uno de los objetivos? Que haya un poder más nivelado Tal vez entre el empresariado Y los trabajadores Esta agenda Es una Este proyecto De modernización Es un proyecto Que lo que busca Es que dos personas Que están en una posición De desencuentro Tengan una posición Que les permita negociar Mirándose a los ojos Y porque esto es importante Daniel y Mónica Cuando nosotros No estamos en una misma posición Y cuando Nos reconocemos En una situación Uno más desmejorada Que el otro Siempre tiene que salir A dirimir un tercero Y eso tiene costos Asociado en una sociedad ¿Quién es ese tercero? Les voy a dar un ejemplo Entonces se recuerdan Una moción en el Congreso Que dijo Cerremos los domingos El comercio No les gustó a las partes Nos llamaron Nos dijeron Por favor Trabajadores y empleadores Queremos llegar a otra solución Nos sentamos tres meses Con trabajadores y empleadores Del sector comercio Y arribaron a una conclusión Y a una medida Que a ellos les gustaba Y hoy día Transformamos eso En una indicación A esa moción Cuando usted dice Que hay un desencuentro Incluso hace este gesto Con las manos Uno entiende Que el empresariado Tiene más poder Que los trabajadores Y lo que ustedes intentan Es nivelar por lo tanto ¿Es quitarle poder Al empresariado Y darle más poder A los sindicatos A los trabajadores? Déjame terminarte el ejemplo Y te voy a contestar Al tiro la pregunta Cuando nosotros A las partes Las ponemos a dialogar Mirándose a los ojos Esas partes van a tener Más autonomía Fíjese Hoy día ya no vamos a necesitar A ese tercero Que muchas veces O es el gobierno O es el Congreso Con sus leyes Nos preguntan ¿Por qué hay tantas leyes En el Congreso Que nos regulan Hasta la jornada Pasía a los ferroviarios? Daniel Si nos regulamos todo Y eso tiene un costo enorme Porque las partes No son capaces De no ser reconocen En un espacio legítimo Esto no se trata De unos contra otros Darles más poder Que darle a otros poder Se trata De ponernos En una posición equivalente Que nos permita Reconocernos como iguales Y poder resolver nosotros Nuestros temas Mira lo importante Y no tener que ir siempre Al Congreso a resolverlo Ministra Nos reconocemos capaces De hacerlo Eso es importante ¿Por qué no eliminaron En esta propuesta De reforma laboral O de modernización De las relaciones laborales Como usted le llama ¿Por qué no eliminaron El artículo Que permite Despedir por necesidades De la empresa? Mónica Nosotros teníamos Un compromiso Un programa Y nosotros siempre Fuimos súper transparentes En decir Que el programa de gobierno Contenía estos puntos Y no otros Algunos les gustaban Otros más Otros menos Nosotros Este era nuestro compromiso Que fue el que hoy día Firmó la Presidenta Cumpliendo ese compromiso Los derechos individuales No eran parte De esa agenda Hoy día El artículo 16159 Que tiene que ver Con los despidos Son derechos individuales Lo que sí hemos incorporado Tiene que ver con figuras De prácticas Antisindicales Sí, no, pero quiero hacer una cosa Quiero saber si no lo eliminaron Solo porque no estaban En el programa Porque en varias reformas Hemos visto que incorporan Cosas que no estaban En el programa Quiero saber si no lo eliminaron Solo porque no estaban En el programa O porque es una evaluación Que también puede ser legítima De que es importante Que la empresa Sí tenga Esa posibilidad De despedir Por necesidades De la empresa Mire, primero Efectivamente Nosotros hicimos Un compromiso serio De abordar estos temas Y no otros Tenemos un periodo De gobierno Donde se podrán discutir Estos temas Pero este Hoy día En este proyecto Era un compromiso acotado Ahora Tanto empleadores Como trabajadores A nosotros Nos hicieron ver temas De preocupación Como por ejemplo Los despidos Lo que usted me señala Los empleadores Nos hacían ver también Temas de interés Para ellos Como era por ejemplo Que en los procesos De negociación Cuando se iba a huelga Bloqueaban las entradas A los trabajadores Que no estaban sindicalizados Nosotros lo que hicimos Fue generar figuras Que abordaban estas materias A través de lo que se denominan Prácticas antisindicales Y desleales Hoy día Lo que estamos diciendo Es que Cuando a un trabajador Se le despide Por razones Que tienen directa relación Con su participación En la negociación colectiva Usted recordará Que un trabajador Mientras está en la negociación Tiene fuero Pero después de ciertos días Se le acaba Muchas veces ocurre Y no todo Porque aquí Nunca podemos hablar De la general Hay muy buenos empleadores Y muy buenos trabajadores Pero hay que ver también Situaciones particulares Lo despedían Porque había estado No era directiva Porque ese tiene fuero permanente Había participado Lo despedían Pero también los empleadores Nos dijeron También nosotros tenemos situaciones Donde no nos dejan entrar A los trabajadores No sindicalizados Esas figuras Quedaron como prácticas Antisindicales Y prácticas desleales Que si son parte De los derechos colectivos Y la negociación colectiva Ministra La UDI Ha hablado De que esto es una Reforma sindical No una reforma laboral Para el Cerca del 89% De los trabajadores chilenos Que no están Asociados a un sindicato O para quienes están Buscando empleo Que ni siquiera Tienen trabajo Concretamente ¿En qué los beneficia Esta reforma? Mire, primero Vamos a aclarar algo Nosotros tenemos Dos maneras de entendernos Con el empleador Uno Es de manera individual Y nosotros en Chile Partimos de la base De la libertad De poder decidir Así que esto Que estemos obligando A las personas Es falso La gente Muchos Pueden optar por negociar Su contrato Al final de año Voy negocio Individual Eso sigue igual Porque no hemos tocado Los derechos individuales Pero si lo quiero hacer De manera colectiva Hay dos escenarios Puede ser una empresa Que no tenga sindicatos En ese caso Lo que hemos dicho Podrían existir grupos negociadores Pero si hay uno O más sindicatos No pueden existir grupos Porque lo que hace No la ministra Blanco Lo que hace la constitución Es decir Que los grupos intermedios En una sociedad Tienen que tener Un reconocimiento específico Y esos grupos intermedios Tienen una característica Son permanentes Los grupos intermedios De colectivos En el ámbito laboral Permanentes Se llaman sindicatos Y eso se entiende Como beneficia A los trabajadores Que están agrupados En sindicatos La pregunta es Para el 89% De trabajadores Que no están en sindicatos O incluso para quienes Están buscando un empleo O no tienen empleo ¿En qué se benefician? A ver Para aquellos que están Buscando un empleo Les quiero decir Que hay una agenda laboral Que los va a beneficiar mucho Porque hoy día Lo que estamos haciendo Para esas personas Bolsa Nacional de Empleo Un seguro de cesantidad Que va a dar más cobertura Un programa de capacitación Que va a capacitar en oficio Y colocar laboralmente Una agenda de productividad Daniel Tengo un montón de herramientas Para poderle decir Cómo vamos a enfrentar El problema De aquellas personas Que buscan empleo En relación a aquellas personas Que hoy día están trabajando Primero dos cosas Tienen la libertad de optar Si es que quieren o no Negociar colectivamente Porque las personas creen Que en el colectivo Hay un poder de negociación Importante Pero hay otras personas Que pueden optar por no ¿Qué beneficios puede tener? Hoy día primero Como estamos generando Una posición equilibrada Y simétrica Le estamos dando A las personas La autonomía Para poder regular Otras materias Por ejemplo Tremas para la mujer Si bien hoy día Hay un porcentaje Menor de sindicalización Que otros países También aquí hay un desafío Para el mundo sindical De transformarse En un aspecto interesante Para los trabajadores Perdona Mónica Y ese aspecto interesante Tiene que ver Por ejemplo Con que en los pactos Vamos a poder establecer Condiciones para compatibilizar Familia y trabajo Por lo tanto Hoy día en el ámbito De la negociación También vamos a generar Un atractivo importante En ser parte De un colectivo Atractivo que hoy día No existe Porque la ley del 79 Generó puros incentivos En contra de los colectivos Ministra ¿Usted diría que después De esta reforma laboral Va a ser más fácil Encontrar trabajo Y segundo Van a subir los sueldos O se van a estancar ¿O qué? Yo le diría Que esta agenda Que nosotros estamos trabajando Es una agenda Que va a incidir En la productividad Primero porque Le vamos a dar A las partes Una posición Mucho más simétrica Dialogante Va a evitar conflictos Los conflictos Tienen un costo Va a generar mejor clima Productividad Y si aumenta la producción Aumenta el empleo Así que es un proyecto De modernización pro empleo Pero en el agregado Cuando nosotros hablamos De una agenda laboral Donde van todas las medidas Que yo he señalado Seguro, más capaz Modernización Comisión salarial Comisión empleabilidad Yo le puedo asegurar Que lo que vamos a tener En nuestro país Es un proceso Que nos va a ir generando Más oportunidades de empleo Sobre todo a los grupos Más excluidos Y que nos va a permitir Ir mejorando Nosotros las contraprestaciones Económicas Hoy día En este proyecto Lo que estamos diciendo Es que junto con la contraprestación Económica A la gente Hay otros temas Que les interesan Algunos temas específicos Ministra Para que no se nos acabe el tiempo Prohibir el reemplazo En caso de huelga A cualquier costo ¿Qué pasa si una empresa Por no poder reemplazar Ni con trabajadores de adentro Ni con de afuera En el fondo Quiebra? Primero El reemplazo No es una figura típica A nosotros ya La OIT y Naciones Unidas Nos había hecho un requerimiento Que estábamos en flanco En cumplimiento De normativa internacional Nos acaba de decir La Corte Suprema Lo mismo O sea Esto no es algo Que se nos ocurrió De la noche a la mañana Es un proceso Que en el mundo Hoy día está reconocido Segundo En todos los países Donde existe El no poder reemplazar Lo que hay también Es una definición De servicios mínimos Por eso cuando usted me dice A cualquier costo Lo que nosotros estamos diciendo ¿De qué me refiero? No de daño a infraestructura Es que los servicios mínimos Tienen que ver Con el daño grave E irreparable Que se genera en materiales En infraestructura La afectación a la salud La afectación al medio ambiente Incluso también vamos a incorporar Una referencia Al tamaño de la empresa Porque obviamente Los servicios mínimos Pueden ser muy distintos En una pyme Que en una gran empresa Ahí también vamos a incorporar Variables que tienen que ver Con dejar a salvo También unidades productivas Que son menores Que hoy día también Tienen derecho De negociación colectiva Pero no incluye Ese servicio mínimo Evitar que una empresa quiebre Lo que pasa es que La negociación colectiva Nunca está pensada Para que una empresa quiebre Primero Vamos al dato objetivo Si así fuera Hoy día Una buena parte De las huelgas Habría reemplazo Porque las empresas No quieren quebrar Casi no existe reemplazo En Chile Señal de partida Que las empresas Las partes siempre Tienen una alta disposición A ponerse de acuerdo Y vamos a generar Más incertivo Y segundo Que hoy día Las empresas Generan estos procesos Sin reemplazo Sin una afectación mayor Lo que nosotros vamos a hacer Además es garantizar Que hay ciertos servicios Que entendemos No pueden parar Que son los servicios mínimos Pero es importante Que la gente entienda Que cuando hablamos De una posición equivalente Lo que estamos haciendo No es algo trivial Lo del final reemplazo La gente quizás A veces no sabe Que cuando se van a huelga Los trabajadores Se suspende la relación laboral Ese trabajador Dejó de recibir remuneración Para un trabajador Ustedes saben Lo que es dejar De recibir remuneración Uno, dos, tres días Esa posición Empieza a disminuir Lo que estamos haciendo Es de nuevo Equilibrarlas Pero con el fin De que haya acuerdo Por eso estamos diciendo Que esta es una negociación Que va a enfatizar El acuerdo En toda la primera etapa Fíjense que vamos a tener Mediación voluntaria Mediación obligatoria Y forzosa Y solo al final del camino Si es que eso no resulta Que va a ser en muy pocos casos Porque ya es bajo En nuestro país Va a ser más bajo todavía Porque vamos a tener Los incentivos adecuados Ministra En el tema de la titularidad sindical Usted en el mes de junio En una entrevista con la tercera Lo explicaba así Decía Titularidad sindical Eso quiere decir Que la negociación colectiva Se va a llevar exclusivamente Por el sindicato Más representativo Es bueno para los empleadores Entenderse con una sola voz cantante Que represente A todos los trabajadores Eso no está Sin embargo En este proyecto ¿Cambió de opinión De aquí a junio O por alguna razón Se prefirió por parte del gobierno No avanzar tanto? No, yo creo que ahí Hubo un mal entendimiento De lo que nos señalábamos Porque era Los sindicatos Son los actores representativos De los trabajadores Era el sentido El sindicato más representativo Lo que pasa es que en esa entrevista Pusimos el ejemplo El Banco del Estado Pero Y claro Y el Banco del Estado Tiene un sindicato Pero se decía Queremos que se produzca Una situación como la del Banco del Estado Se le ha ponido como un ejemplo Que la legislación debía buscar Por ese punto ¿Cambió de opinión? No, no, no No cambiamos de opinión El sentido en esa entrevista Tenía que ver Con que queremos generar Una priorización De los sindicatos Sobre cualquier otra figura Y por eso eliminamos los grupos Queremos que sean sindicatos Que sean representativos a su vez Por eso yo daba el ejemplo El Banco del Estado Pero no necesita ser uno solo Nosotros nunca hemos estado Por un sindicato Nosotros siempre hemos dicho Libertad sindical Mira, solo para aclarar Porque se dice La negociación colectiva Se va a llevar exclusivamente Por el sindicato más representativo Eso es Distinto a lo que dice el proyecto No, no, no Por los sindicatos Para ser clara Si hay 10 sindicatos Hay 5 sindicatos Cada uno negocia Para sus afiliados No, yo creo que hubo Básicamente un alcance Errado De lo que De lo que estábamos pensando En ese minuto Porque tampoco está así En el programa Así que tendría que haber sido Creatividad personal Y te aseguro que no fue Ministra, se nos acabó el tiempo Pero brevemente Un tema que no queremos dejar fuera Se ha dicho que el piso De la negociación Tiene que ser en el fondo Lo concedido anteriormente Y los empresarios dicen Que le puede quitar flexibilidad En 10 segundos 30 segundos Mire, para hoy día Lo que nosotros Para que la gente nos entienda Cuando Si yo venía con A Yo me siento a la mesa ¿Con qué? ¿Con qué sería lo normal Que yo me sentara a negociar? Con A Sin embargo, hoy día Nos sentamos con menos A Entonces todos los primeros Esfuerzos en la negociación Están hechos para alcanzar Lo que ya tenía Es ilógico Lo que decimos es que Nos sentemos a la mesa Con lo mismo que yo traía Pero Eso no incluye Obviamente reajustabilidad Que era uno de los temas Preocupación No incluye tampoco Los bonos de término Ni los pactos especiales De adaptabilidad Sentados a la mesa Se crea un espíritu distinto Porque partimos ya Con lo que teníamos Excluida estas cosas Obviamente Y de ahí la negociación Puede fluir En cualquier dirección Ministra Javier Blanco Muchas gracias Por habernos acompañado Hoy en CERN de Chile Buenas noches